¡Adiós! Bueno, pues hola a todos. Somos un grupo de investigadores y hace poco vimos hablar del comercio justo. Así que hoy hemos venido para hablaros sobre ello y convenceros de que es la mejor opción. ¿Qué es el comercio justo? Es un proceso de intercambio respetando los mercados locales y de personas que se parten equivalente a este el esfuerzo y beneficio de todos los participantes, la productora, la tienda y los consumidores. En especial, la agricultura agraria, la pesca, la requería y el alimentario. El medio ambiente mediante el círculo de deportes y de los consumidores. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del comercio justo? Para empezar, garantizarle un salario a los trabajadores, ya que el dinero que suelen ganar al mes está muy por debajo de lo que suelen cobrar aquí en España. También, mejorar la seguridad y higiene de lugares de trabajo, ya que están en pésimas condiciones. También, promueve la igualdad entre mujeres, ya que suelen vivir y suelen trabajar en fábricas que están en un mal estado. También, las minorías étnicas y por último, el medio ambiente, ya que no lo estamos cargando con tantas fábricas y el comercio justo también intenta reducir ese uso de fábricas. Bueno, una de las cosas más importantes es la salud del consumidor, ya que a la hora de vender lo más importante es su salud. Entonces, debemos no acercar los procesos químicos porque eso manipula los productos y hace que su calidad sea más baja. En el momento del trabajo, también es importante la salud de los trabajadores, porque deben tener un sitio y un material adecuado para trabajar. También deben tener unas vacaciones y un salario justo, porque tienen derecho a tener esa... Bueno, a acabar con la pobreza. En el comercio normal, el primer problema que surge son los salarios menores. También, las condiciones en las que estas personas trabajan, ya que como podéis ver, están todas juntas y no son muy buenas en las instalaciones. También, el nivel de vida, ya que según vimos en un documental, un grupo de 4 o 5 personas en una habitación de 4 o 5 metros cuadrados y pues no es una vida digna esa. Luego también, el número de horas que trabajan, ya que aquí en España suelen ser unas 7 horas y, sin embargo, aquí pueden trabajar incluso de 8 a 12 horas diarias. Entonces, pues no es lo más apropiado. ¿Cómo podemos acabar con este tipo de pobreza con el comercio justo? Bueno, para empezar, cambiando el salario y reduciendo el número de trabajadores. También, mejorando la salud del consumidor y del tanto del consumidor como del trabajador, ya que así, pues, todos estaremos mejor. También, aumentar el consumo de comercio justo, ya que si no, si son muy bocas personas las que consumen estos productos, pues nunca va a llegar a existir en todo el mundo. Entonces, pues que todo el mundo empieza a comprar este tipo de productos. Y, por último, así tendrán los trabajadores de nutrición justo por su trabajo. Para poder visualizar lo mejor, hemos hecho varios casos de diferentes productos. Por ejemplo, los trabajadores de azúcar, cobran aproximadamente un 3%, que eso, que... el total de disminución de azúcar. Y eso aproximadamente, y el 3% del 70 céntimos, que es lo que se vende a 100 gramos de azúcar, equivale a 2 céntimos, lo cual es muy base a poco. Si pasamos a comerse justo, el precio aumenta, pero también aumenta el porcentaje que se le da a los trabajadores y, por consecuencia, también su salario. En el caso de comerse justo de la ropa, podemos encontrarnos eso. Que los demás se llevan, que se mata, y este... la línea verde, que se llevan solo los trabajadores, que se nos va a comer más imposible. Esperamos que con esto, María Cruz, lo que ha sido muy importante, que en el comercio justo, en todas las facetas de la vida. Los trabajadores que están trabajando en la fábrica están cumpliendo su trabajo, por lo cual también se pueden ir a la ropa. ¿Pueden hacer, por ejemplo, la ropa en una tienda normal o cultivar en el suelo de cultivo? Que si son pocas tiendas de comercio justo al principio, queda que no las fábricas esas. Al ver que no hay 30, terminarán cambiándose al comercio justo. O sea que al final terminarán también siendo igual que las demás tiendas. Yo creo que está muy bien que los trabajadores ganen más, tengan un sueldo mayor, pero ¿qué pasa si hay alguna familia que no se puede encostear el ludo de comprar los artículos del comercio justo? Porque sale mucho más rentable comprarlo en supermercados, porque al tener tantos beneficios, pues los productos salen más baratos. Vale, eso sí que es verdad que al principio puede ser mejor el supermercado normal, pero sí que es verdad que si con el tiempo empieza la gente a comprar y comercio justo, quieran llegar a un punto en el que bajarán el precio, porque si tienen muchos beneficios, van a terminar bajándolo. Entonces, pues al final podrán todo... Pero si bajan el precio, también baja el porcentaje que ganan los trabajadores, que luego ganan menos dinero. Sí, pero bajarán ya el precio cuando tengan suficientes ganancias, no van a bajarlo cuando tengan. Es que habéis dicho que casi nadie lo conoce, pero es que el comercio justo tampoco está comunicado y hay pocos beneficios. Porque está empezando ahora, entonces nosotros lo que queremos es que se dé más a conocer y que la gente lo utilice más. Muy bien, eh, a todos. ¿Quiénes serían ahora? Esto va a ser duro, porque veo que aquí el equipo de expertos está dispuesto a dar alzaña, así que esto va a ser... va a estar bien. Va a estar muy bien, eh. Esa... La representación está bien. Sí, pero yo también está bien. Está bien. Un momentito que yo apunte. Va a dar lugar, continuamos la sesión con el siguiente equipo que les voy a presentar a ustedes en su trabajo. Adelante, cuando quieran. Bueno, pues nosotros estamos encantados de estar aquí en la FAO y vamos a presentar un poco cómo el comercio justo y cómo está en el mundo repartido y esperemos poder convenceros de que es lo mejor para nuestro planeta hoy en día. Bueno, el comercio justo es una forma definitiva y el comercio promovida por varias valencias que conviene una relación comercial voluntaria y otro entre el producto y el consumidor. Objetivos del comercio y el gusto. Bueno, el más importante es garantizar a los trabajadores o trabajadoras un salario justo, pero también es importante oportunidades para productos desobrecidos, después transparencia y responsabilidad, prácticas comerciales justas, pago justo, no al trabajo infantil y no al trabajo forzado, no a la discriminación, igualdad de género, buenas conexiones de trabajo, desarrollo de discapaciones y muchas más que hay que repetir. El salario de trabajadoras en fábricas textiles en Camboya. Los trabajadores de Camboya cobran al mes menos de 73 euros, con lo cual es muy poco y triplican el salario mínimo que reciben los trabajadores del sector textil. Durante los últimos meses han sufrido una creciente violencia y agitación ya que exigen un salario mínimo de 116 euros, que sigue siendo solamente una creciente de lo que sería un salario digno. Bueno, en la azúcar, podemos decir como seguridad que el comercio se ayudó bastante en la familia pobre. Vamos a hablar con un momento en el que nos cuenta la familia que los padres y los abuelos eran pobres trabajando en un mundo, solo y exclusivamente por la caña de la fruta. Y los tíos y nietos ahora hacen una carrera buscan trabajo en condiciones y todo porque con ese gusto es lo que le ayudan haciendo un sueldo sea mucho más de pobre y mucho. Y mucho. El sello se le pone en un sello de garantía y se le pone a los productos que están realizados como un trabajo digno y con un paulo. Inditex significa industria de diseño textil. Es un grupo multinacional español de fabricación y distribución textil. Tiene su deseo central en el polígono industrial de sabón en la columna en España y tiene más de 1552.000 empleados y opera más de 7.000 tiendas de las 5 continentes bajo las marcas principalmente de Bershka Oishu Sara Quinceclas Estralivarius Máximo Muti Saramos puramente una banda más. Y como veis vos salas más conocidas la misma. Este es un guapo en el mundo en el que los puntos representan alguna de las fábricas no son todas porque si no llenaremos el mapa pero no quita los países como ve en el más pobre que se ha imaginado. Por ejemplo por ejemplo están China que seguro que conocéis las marcas que son Rigo Nivalán que compramos mucho Inditex Después en Corea del Sur está por ejemplo Fila en Japón Asic en Vietnam Puma y también en Nike Después en Bangladesh Inditex también en Pakistán también en India H&M en Indonesia Adidas y después Y en los países un poco más exotos están con la industria de la medicina en Marruecos también y en Portugal por ejemplo está Blumenada y después en París en California donde hay obviamente hay fábricas de marcas más ricas como Roxy y y después en Costa Rica podemos ver en Costa Rica está la de Levis como veis son tiendas que compramos diariamente y que son más bien caras y no no es para mí el caso en el caso de Levis Levis que tenía más de hace 20 años tenía más de 63 fábricas concretamente en Estados Unidos que también tenía en Canadá y en muchos más países y actualmente ya no queda ninguna porque han trasladado todas las fábricas a países donde la mano de obra es mucho más barata como Corea del Sur China o Costa Rica en Costa Rica precisamente un trabajador lo que cobraba en Estados Unidos Hablando del cacao esa foto está bastante bien explicada porque podemos decir que aquí esta parte el 3% son para los trabajadores es decir los que están en las fábricas trabajando como los que más pobres por así decirlo el 5% son los impuestos locales y los comprados del cacao no nosotros compramos el cacao desde los supermercados sino las grandes empresas que compran el cacao a los trabajadores el 12% es para el transporte el almacenamiento y el comercio el 7% es el proyectador el 20% los coches de producción un 80% para el marketing los anuncios de internet y todos están preciosos pues un 20% y un 43% el margen de venta al puer menor y el supermercado y bueno esperamos que os haya gustado esta presentación y que os hayamos convencido y compréis la convención una ampliación ¿cuántos? 73 tiendas en Estados Unidos a mí no sé cuántos tantas 0 tiendas en Estados Unidos más esquemático porque tener en cuenta que los que estamos aquí nosotros eso que está ahí escrito no lo estamos leyendo ya pasa lo mismo no lo estamos leyendo nos estamos escuchando entonces la presentación debe ser una cosa que mientras tú me estás contando eso yo diga ostras y vea a lo mejor una foto de la fábrica el mapa por ejemplo eso ha estado genial eso así deberían ser las presentaciones el mapa diciendo mira aquí tengo esta fábrica aquí tengo esta pero no lo que yo digo yo sé que tenéis la tendencia y es muy difícil de evitar que ponáis las presentaciones las cosas que decís porque vosotros hacéis la presentación para vosotros no por a los demás vosotros la hacéis como para poner ahí por la información que vosotros tenéis que contar pero en realidad vosotros tenéis que pensar que lo que estáis presentando ahí es otra cosa diferente que lo que yo quiero es convencer a la gente por los ojos de lo que yo estoy hablando entonces vosotros tenéis que tener si queréis una presentación para vosotros que puede ser no tiene por qué ser diapositivas puede ser un documento donde esté escrito todo eso en la fábrica de mis hace tantos años pero luego lo que yo de ahí paso a la presentación es distinto pienso que el error pienso que el error le doy muchas vueltas porque esto pasa continuamente entonces pienso que el error proviene ¿sabéis de qué? el error proviene de que vosotros empezáis a hacer el trabajo directamente en la presentación o sea vosotros empezáis y decís venga diapositiva 1 y hay que hacerlo de otra manera hay que no coger presentación ninguna y cogerse un documento y en ese documento ir poniendo tema 1 el salario digno y ahí escribo todos los datos y luego cuando yo ya tengo todo eso digo ahora esto lo voy a pasar a la diapositiva de todo esto que elijo este dato este comentario y selecciono unas cosas claro como lo haces directamente en la diapositiva pues lo vas escribiendo todo ¿no? ¿qué pensáis? pero veis cuál es el problema que es que se repite y es una pena porque las presentaciones están súper bien habéis investigado y todo y bueno y está muy bien lo que pasa es que se puede mejorar ¿vale? vamos a ver si para este trimestre conseguimos esto vale pues tiene tiene la palabra el hijo de suerte que a ver yo tengo una duda habéis dicho que las fábricas de las marcas populares están en los países pobres como por ejemplo Indonesia Vietnam esos países ¿no? y por ejemplo las tiendas están en en países más famosos menos por eso los que trabajan en las tiendas ganan muchísimo más que los que elaboran las camisetas ¿por qué no le quitan dinero a los a los que venden ese producto y le aportan ese dinero a los que crean o elaboran las camisetas? pues eso mismo lo queremos intentar entender nosotros con el tema del comercio curso porque la verdad es que no tiene sentido tan esas cosas cuando los que están en las fábricas estén trabajando todo el día y los que están en las tiendas trabajan pues vamos a poner 8 o 10 horas al día nada comparado con lo que trabajan los de las fábricas entonces nosotros estamos debiendo entender eso porque tampoco le hemos sentido y es que no tiene explicación porque comprando eso ya se arregla lo que está pidiendo no podéis explicar otra vez la diapositiva de las 10 reglas del comercio pues hay varias pero la más importante es también eso es repartir más dinero a los que trabajan porque son los que más se lo merecen y al final se lo llevan los que trabajan en la tienda también por ejemplo la igualdad entre mujeres no portar a trabajar a trabajadores porque hay algunos que trabajan fortosamente y no sé el respeto al medio ambiente y a mí no me quedo hablando de la historia del azúcar lo del azúcar ese era un ejemplo de una página web que encontramos que va a dar la vida de una familia en la que los padres y los abuelos trabajaban solo de la carne de azúcar y como trabajaban con comerse mucho pues ya sus hijos ya tenían una carne eran pobres y que no así que su abuelo y sus padres trabajaban en carne de azúcar al principio sin comercio mucho entonces eran más pobres pero luego cuando empezó con este gusto que se les aprueba a ellos han conseguido tener un suficiente para que sus hijos y nietos puedan ir a la universidad ellos bien muy importante en este caso bien planteada la pregunta ahora la respuesta es muy importante que si yo vamos a imaginar que esto es real y yo estoy dando ese dato no veis nunca un dato así de bueno una familia porque es que eso me lo puedo estar inventando entonces fijaros que diferencia de decir pues hay una familia que los abuelos trabajaban y tal y no sé cuánto a decir bueno nos situamos en Ecuador en Ecuador en el pueblo de yo no sé qué entonces ahí vivía la familia Martínez Pérez que eran dos abuelos unos padres y unos hijos esa gente que trabajaba claro yo te lo estoy contando y tú te lo estás creyendo porque te estoy contando el caso de unas personas concretas yo te estoy diciendo una familia que no sabemos ni dónde vive entonces es muy importante que ahí tenéis los datos porque venía en el este que veis el nombre de la persona que veis el lugar donde está que a lo mejor pongáis una foto de la gente ¿por qué? porque vais a empatizar muchísimo más ¿sabéis lo que es empatizar? ¿sabéis lo que significa? la gente va a empatizar mucho más si yo le veo la cara a la familia ahora que venía una foto en el reportaje ahora veo la cara de esos jóvenes a mí me van a caer mucho mejor y me va a hacer mucho más efecto la historia que si se cuenta así en abstracto ¿vale? entonces siempre que podáis cuando pongáis ejemplos y casos intentar dar datos concretos ¿vale? continuamos que no lo sabéis con este mapa es la conclusión de que hay muchas más en esa carta y que las marcas son las que compramos normalmente muy buena respuesta sí porque ahí en América están Roxy Vance que son famosas pero son como más así decirlo un poco más jara que por ejemplo las de Inditex básicamente que las compra menos gente que Inditex entonces tú ahora que te compras siempre la mayoría en las de Inditex que están todas en las partes más pobres pues la verdad es que choca bastante perfectamente ¿no? ¿tienes preguntas? no vale pues estupendo entonces vas a ir en el siguiente grupo bueno buenas tardes a todos y todas hoy les presentamos de la FAO hoy venimos a mostrarnos en el directo de nuestra competición para poder difundir a la gente la importancia del comercio justo para adelante necesitábamos su apoyo y financiación ya que no disponemos de suficientes fondos esperemos que les guste hola buenas tardes ¿ven a cumplir usted el comercio mucho? perdone pero no sé de qué me hablan pero bueno ¿cómo que no sabes lo que es el comercio mucho? hombre usted no tiene una tienda pero eso son vingerías de gente de ciudad ay Dios mío mejor se lo explico es lo de menos ahora que me deja usted por la duda pues mira el comercio mucho es cuando un producto está fabricado por personas que trabajan en buenas condiciones y que tienen un sueldo digno por su trabajo pero uh seguro que se ha puesto una barbaridad obviamente es más caro pero es necesario ¿ustedes saben qué condiciones trabaja la gente en Camboya? pues no por eso estamos manteniendo esta conversación la gente en Camboya trabaja en unas condiciones muy desfrutables trabaja entre 10 y 12 horas cada día lo cual se sale de límite y se ha usado por haber ganan en la mesa solo son 27 de euros aunque en Camboya la tienda es más barata es como si una persona viviendo aquí es pagar 300 de euros no es suficiente para que llegue al cambio de la línea por ejemplo usted vende café sí entonces le llegará el informe del porcentaje que se lleva cada eslabón del proceso ¿no? claro ¿me lo puede mostrar? pues mire si este café de aquí fuera los 2.500 euros que produce el café al mes yo me llevaría el 25% es decir 625 euros otro 55% entero se lo llevaría las transportadoras y toda esa gente que sería 1.375 euros otro 10% se lo llevaría las intermediarias es decir 250 euros y el 10% restante se lo llevaría los trabajadores 250 euros y encima como grupo es decir ni siquiera para cada familia ahora que dice usted sí que es una barbaridad ¿ve usted lo importante que es promocionar el comercio justo? pues sí pero no me queda claro cuáles son los países más ricos y más pobres que se benefician más o menos del comercio justo en cuestiones económicas el mundo se divide en occidente y oriente occidente es la parte rica a la que pertenecemos nosotros junto a toda Europa y América del Norte en oriente es la parte pobre que es prácticamente toda Asia y parte de América del Sur perdonen pero estáis hablando del comercio justo me ha parecido ir a no perdoné la presión señor pero usted es un poco botilla pero sí estamos hablando del comercio justo pues qué desolidado justo yo soy de Paraguay mis vecinos Olga, Alba y Heredoro quieren ir a la escuela a la universidad pero como no tienen dinero no tienen para pagar entonces decidieron ir al campo en 2005 más de 100 pequeños productores de caña crearon una cooperativa y al final consiguieron crear una fábrica para vender su propia fruta bajo el sistema del comercio justo me parece muy interesante la situación de sus vecinas pero creo que ya va a estar a hablar hoy de comercio justo por favor me va a explotar la cabeza la verdad es que sí ya me tendría que ir quitando ya digo con una hora tarde a mi trabajo adiós que pasen buena tarde adiós muchas gracias bueno espero que haya gustado y que sepáis que como el comercio justo y ya está que si queréis hacer preguntas podéis hacerla a ver escuchar muchas gracias es como que llega a que sí porque no sé como que lo vencían más lo ven más real la verdad que han hecho muy buen trabajo porque han metido todas las cosas pero todo a través de diálogos que además se veían muy vivos muy ricos muy reales porque le han metido vamos que no era un diálogo de yo te cuento a ti lo que es el comercio justo y tú me preguntas si que es importante sino que ha estado muy bien incluso la representación esa de países que os iba a decir una cosa cuando digamos países no digamos occidentales y orientales más bien podemos decir los países desarrollados y los países subdesarrollados ¿vale? normalmente cuando se habla en términos económicos del mundo se utiliza la expresión de países o desarrollados o en vías de desarrollo o subdesarrollados entonces por ejemplo claramente nosotros somos un país desarrollado toda Europa lo es Norteamérica luego están los países subdesarrollados que serían los países africanos o demás y países en vías de desarrollo puede ser Turquía que son países que están ahora saliendo de su desarrollo en los últimos años y que van creciendo económicamente y que van mejorando ¿vale? entonces para hablar con propiedad mejor que porque claro Oriente es una cuestión geográfica si hablamos de Oriente no podemos hablar de América Latina por ejemplo porque Oriente es todo lo que hay a la derecha de Europa ¿no? Oriente son los países árabes y demás entonces no el término Oriente no es exactamente adecuado Occidente y Oriente es que es un poco lento es mejor hablarlo así ¿vale? bueno pues si el equipo de expertos está preparado empiezan las dudas que quieran plantear yo tengo una duda blanca a ver si resulta que el comercio justo empieza a cobrar vida y pues es más común el comercio justo y hay trabajadores o agricultores de Camboya que deciden no trabajar para el comercio justo y por lo tanto pues no cobrarían dinero así que van a tener que ser obligados a trabajar para el comercio justo y creo que eso no sería una buena razón es que nosotros lo que explicaba cuando yo explico lo que es el comercio justo digo que por ejemplo en Camboya la gente no no lo lleva las fábricas no hacen el comercio justo y después él dice por ejemplo que él viene de Paraguay y que sus vecinas de allí de Paraguay pues no tienen dinero para pagar la universidad entonces tiene que ponerse en fábricas que no llevan el comercio justo hasta que hace una comunidad todos los vecinos y consiguen crear una cooperativa y al final consiguen crear una fábrica para vender su propio producto además es algo bueno para ellos no tiene sentido que quieran ser pobres ellos quieren el comercio mucho para ellos cobrar más más cuestiones que no 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 no